Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas en República Dominicana. ¿Cómo inicia esta semana? Así que vamos a planificar durante los próximos días nuestras actividades porque es muy probable que las lluvias continúen en nuestro país y esto por varios fenómenos atmosféricos. En el transcurso de la mañana tendremos el aporte lluvioso especialmente hacia el sur sureste, también hacia el este del territorio nacional, hacia el noreste y parte de la región del Cibao. Podrían repetirse algunas precipitaciones dispersas. Esto se debe a que la onda tropical ya ha empezado a alejarse de nuestra región, pero ha dejado remanentes nubosos en el Mar Caribe y también sobre el territorio dominicano. Esto será suficiente para mantener el panorama meteorológico lluvioso en las próximas 24 a 48 horas. Pero también hemos tenido la incidencia de una vaguada ubicada al norte de la región del Caribe. Este sistema aporta las precipitaciones hacia la región del Cibao, también hacia el noreste. Seguiremos durante las próximas 24 horas bajo la combinación de los remanentes de la onda tropical y de la vaguada. Vamos a ver qué se espera para el transcurso de la tarde. Después del mediodía, en las condiciones meteorológicas, veremos el incremento de estas precipitaciones hacia el sureste del país, también hacia el noreste de la región del Cibao. Se extienden las lluvias hacia la cordillera central, también hacia el noroeste y algunas localidades del suroeste de República Dominicana. Al final de la tarde, las condiciones meteorológicas serán favorables para el aporte lluvioso hacia la cordillera central, también zona fronteriza y noroeste, con posibles descargas eléctricas hacia el sur, sureste. Van a continuar también las precipitaciones entre moderadas y fuertes en ocasiones y los aguaceros más fuertes concentrados hacia el noreste del país y algunas localidades de la zona norte. Algunas ráfagas de viento serán posibles por la incidencia todavía de la vaguada en nuestra zona de pronóstico. Y al final de la tarde tendremos, o de la noche mejor dicho, tendremos en las condiciones del tiempo, en República Dominicana. Aguaceros focalizados especialmente hacia el noroeste. La cordillera central podría recibir precipitaciones entre moderadas y fuertes. Van a continuar las lluvias moderadas hacia el sur, sureste. También algunos aguaceros focalizados hacia el noreste. La región del Cibao hacia el sur profundo. Algunas precipitaciones dispersas. La vaguada seguirá durante 24 horas más incidiendo en nuestro país y así también generando precipitaciones entre moderadas y fuertes. Estas han sido las informaciones del tiempo. Un saludo. Nos interaccionamos en nuestro site. Gracias por ver el video.